Amigos muy buenas para todos bienvenidos a un vídeo más de power led electrónica bueno en el vídeo de hoy vamos a realizar la reparación de este televisor de la marca LG es un televisor de 43 pulgadas vamos a verificar el modelo por acá en la parte de atrás y podemos ver que es un 43 lh 600 t entonces este televisor nos ingresa al taller con una falla en la pantalla vamos a conectarlo a la toma eléctrica para ver lo que nos está generando entonces aquí lo vamos a aguantar ya y ahí inicia vemos que la imagen sale una franja en la mitad luego sale todo la pantalla con recuadros y líneas entonces éste es la falla que nos está generando inicialmente entonces lo que vamos a hacer es desmontar la tapa y desarmarlo y vamos a verificar la tecón y los extremos de sincronización de la pantalla para ver cómo están trabajando entonces los invito a ver el vídeo acompáñenme bueno amigos continuamos con la reparación del televisor LG de 43 pulgadas entonces vamos a hacer vamos a tomar las lecturas de los voltajes correspondientes de la tecón para ver cómo están todos cómo se encuentran si están correctamente entonces vamos a ubicarnos y vamos a ubicar el multímetro ya lo tenemos aquí entonces voy a tratar de enfocar aquí no se ve muy bien porque está bastante lejito la cámara entonces vamos a hacer aquí en las mediciones para corroborar cómo se encuentran todos estos voltajes entonces vamos a aguantar la toma eléctrica aquí ya lo vamos a aguantar y vamos a verificar entonces vamos a iniciar con los voltajes de entrada voltaje bing y tenemos 12 voltios 12.7 voltaje bing y tenemos 12.8 entonces vamos a medir el voltaje bgl tenemos menos 2.9 aquí debemos de tener 4 o 5 voltios entonces vamos a medir el voltaje bgh 12.8 tenemos 19.2 ve que si tenemos irregularidades en los voltajes entonces vamos a medir aquí el voltaje bdd 16 voltios tan correcto entonces lo que vamos a medir aquí el voltaje bs c que es 1.8 que alimenta el flexor y parte de los chicos entonces voltaje h vdd son 8 voltios están correcto entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo vamos a desconectarlo y vamos a iniciar por esta parte vamos a desconectar este flexible y lo vamos nuevamente a verificar si los voltajes se establecen o no se establecen o no entonces vamos a iniciar con el voltaje bgl menos 3.2 ve todavía sigue con un problema voltaje bgh 22.6 y no se estabiliza muy bien tenemos de 24 26 voltios entonces ya sabemos que esta parte no la hemos desconectado pero no sabemos cómo está entonces vamos a desconectar esta y volvemos a conectar esta parte inicialmente volvemos a conectarlo a la toma eléctrica y verificamos el voltaje bgl que es el que no se interesa más ve ahí tenemos menos 4.9 voltios ese es el voltaje correcto ese menos 4.9 y el bgh bgl está en 27.8 entonces ya sabemos que la falla la estamos presentando en esta parte en el lado derecho de la pantalla teniendo el televisor boca abajo entonces amigos qué vamos a hacer vamos a medir aquí estos puntitos de referencia que tenemos aquí aquí tenemos seca el 1 tenemos 7.8 en el seca el 2 tenemos 7.8 en el seca el 3 7.8 se queda la 4 también tenemos el mismo resultado el mismo valor el mismo valor acá en este voltaje creo que es bgh tenemos 27.8 en esta parte tenemos bgl menos 4 aquí mientras tenemos sin bgl menos 4.9 bgl nuevamente tenemos menos 4.9 acá en el voltaje si bgl tenemos menos 4.9 voltaje bcón menos 6.6 menos 6.3 entonces amigo quiere decir que todo está correcto respecto a esta área todo está correcto entonces lo que vamos a hacer es voy a tratar de enfocar esta imagen para que se vea más preciso donde vamos a eliminar las líneas de sincronización que están afectando al sector derecho de la pantalla vamos a pasar a la toma para que se vea mejor amigos ya tenemos ubicado la imagen aquí para poder ver con más claridad entonces cuáles son las líneas que vamos a omitir bueno vamos a empezar desde aquí desde la línea 1 hasta la línea 11 vemos que aquí hay una línea que está en intermedia de esta no tiene punto de referencia pero también de esta misma parte del área de sincronización entonces lo que vamos a hacer es utilizar un pedazo de cinta cualquier pedazo de cinta que tape las 11 líneas que vamos a omitir entonces aquí voy a cortar y vamos a ubicarlo aquí en esta parte vea que queda preciso aquí tapa las 11 líneas entonces lo que vamos a hacer es aquí lo que estamos haciendo es evitando que este circuito o estos voltajes ingresen al panel porque como ya tenemos una avería o una falla dentro del display puede ser que las líneas estén cruzadas o estén generando corto interno del panel entonces por eso que vemos la imagen como nos aparece en el vídeo entonces vamos a conectar nuevamente vamos a proceder a conectar a ver como como resultan o como responden las de con entonces vamos a conectarlo nuevamente a la toma eléctrica y voy a pasar a la imagen normal para tomar la lectura nuevamente bueno entonces ya tenemos aquí para nuevamente tomar la lectura de los voltajes entonces vamos a conectarlo nuevamente y ya ahí nos inicia ahí tenemos los 12 voltios voltaje VGL tenemos menos menos 4.9 entonces 1.9 voltaje VGL voltaje VGL ya los voltajes están correctos en esta área vamos a medir aquí CKL1 está correcto que son 7.8 están correctos y acá en la última línea que es el voltaje VGL ahí están menos 4.9 también están correctos entonces vamos a darle la vuelta al televisor bueno amigo entonces vamos aquí ya estamos ubicados vamos a darle la vuelta al televisor a ver cómo nos responde la imagen o cómo se ve el vídeo entonces vamos a levantarlo un poco aquí vemos que tenemos ya tenemos imagen estable la imagen se ve un poco azulosa porque tenemos problemas con la iluminación de fondo ve que está bastante azul estos equipos son muy amantes a que los leds o los electrodos se pongan de este color azules entonces ve que ya tenemos un vídeo bastante limpio no se lo grabé bien porque se ve bastante azul pero ya tenemos un vídeo bastante limpio sin rayas sin línea que nos ha quedado bastante limpio el display entonces lo que vamos a hacer es ahorita le vamos a conectar señal de vídeo para ver cómo sale el vídeo que será una vista más limpio entonces acompáñenme amigo bueno ya le hemos ingresado imagen vea nos ha quedado la imagen excelente vea que no nos ha quedado línea ni reborde no se logra apreciar nada entonces nos ha dado o nos ha quedado un buen resultado con la reparación de este televisor de 43 pulgadas entonces amigos espero que les haya gustado el vídeo y les sea de muy utilidad para esas buenas reparaciones que ustedes realizan en sus talleres entonces no sería más desde power led electrónica saludos para todos mis queridos suscriptores no olviden suscribirse al canal darle like y activar campanita para que reciban todas las notificaciones amigos chao chao bendiciones para todos chao chao y y y y y y y y